Con esta rolita nos vamos a despedir Este... Es un tributo A una de las bandas Que nos inflexió De manera directa Y por la cual creo que todos estamos aquí Reunidos Este es un covercito de La Vasca Hay unas pequeñas actuaciones ahí Esperemos que les guste Nos da dos segundos, agradezco a todos los A los amigos organizadores que están ahí Gracias amigos Un aplauso para los cárteres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tus pecadores no, nada pasarás a su vida! ¡Todo능o小issement! ¡Ya! ¡Isto es un ya! ¡No te deja de sacar! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces te ha pasado! ¡Muchas veces te ha pasado! ¡Si se supone la vida, no hay nada! ¡Si me llaman los víctores y se le ha dado! ¡Si se le ha dado elえ hidroctor! ¡Se le ha dado elos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!